La cadera nacional Éxito lanza más de mil productos a precios insuperables. Para mayor información, visitar la página www.exito.com Son productos de la canasta básica familiar, productos de muchos de marca propia y también de proveedores nacionales de marcas reconocidas. Más que descuento, son los mejores precios, van a estar permanentemente. No es por una temporada como hacemos las ofertas o hacemos las promociones, sino va a ser permanentemente durante todos los días, durante todo el año, durante todos los años. Y van a tener precios, los mejores precios, comparados contra la competencia. Queremos enviarle, hacerle una invitación. Esto es pensado por la compañía. Nosotros queremos contribuir con la situación económica, queremos aliviar el tema de la canasta familiar. Que el cliente compre todo en el almacén, el cliente compre todos los productos aquí, que no tenga la necesidad de fraccionar su compra. Y para eso se han diseñado la estrategia de tener productos insuperables en todas las categorías. En productos de gran consumo, en productos frescos, en textil, en variedades, en hogar, en electrodomésticos. En todo, en todo del almacén. Para que encuentren siempre los mejores precios. Gracias.